¿Qué es el turismo andaluz? Hablar de turismo en Andalucía no es solo hablar de complejos hoteleros. Sin embargo, hay hoteles que han marcado la historia del turismo andaluz. En pleno corazón de la Costa del Sol, en el municipio Marbellí, se encuentra el Hotel Gran Meliá Don Pepe, uno de los establecimientos con más solera del panorama nacional. Rafael Rodríguez, consejero de Turismo y Comercio, dirigentes del complejo y otras autoridades, acudía en esta tarde a la celebración de su 50 aniversario, dedicado a la atención y al servicio exquisito de los turistas. El liderazgo turístico que Andalucía experimenta en este momento en España no es fruto de la casualidad, es consecuencia directa de un trabajo bien hecho y de unos recursos turísticos absolutamente imbatibles con cualquier otro destino. Pero todos esos recursos turísticos no serían nada sin la apuesta por la calidad. Y este hotel, el Hotel Meliá Don Pepe, es un ejemplo de apuesta por la caridad. Apuesta por la caridad en primer lugar por la propia infraestructura hotelera, por los servicios hoteleros que presta, por la forma de atender las necesidades del cliente. Pero esa apuesta por la caridad también la llevan a la apuesta por el empleo. El hotel, inaugurado en 1964, está catalogado como cinco estrellas gran lujo y es uno de los mejores referentes de la hotelería española. Sus bellas y lujosas instalaciones han sido testigo del paso de destacados artistas y reconocidos políticos y empresarios de todo el mundo. En el acto se rendía homenaje a todos los antiguos trabajadores, que para el consejero de Turismo y Comercio son los protagonistas del turismo de éxito y de calidad. En este hotel ha habido personas que han empezado con 17 años y han terminado con 65. Esa apuesta por el empleo, esa apuesta por el empleo estable, esa apuesta por el empleo formado, por el empleo cualificado, es garantía de éxito y es garantía de calidad. Por eso hemos querido estar hoy aquí, ejemplificando desde el Gobierno de Andalucía a aquellos empresarios que apuestan por el empleo, que apuestan por la calidad como referencia turística. Medio siglo de esfuerzo, dedicación y servicio. En resumen, 50 años contribuyendo a la excelencia turística en Andalucía. Gracias. 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 Gracias.